¡Aprendo en casa! ¡Sigue creciendo! ¡Te invitamos a aprender y disfrutar! ¡Hola, Oso Venturoso! ¡Hola, Niña Güem! ¡Hola, Oso Venturoso! ¡Oh, soy creciendo! Y en YouTube. Ayer me di cuenta de una cosa, niños y niñas, había mensajes que venían desde Perú, Argentina y otros lugares de Sudamérica y queremos agradecerles y compartir con ustedes también. Somos un programa hecho en Costa Rica para los niños de la primera infancia de preescolar, pero todos son bienvenidos. Así que, bueno, vamos a empezar, niña Buen, ¿te parece si arrancamos? Pues bueno, como todos los días, vamos a ver, ¿qué día será hoy, niña Buen? Hoy, como viene el oso aventuroso, sé que es miércoles. Hoy será miércoles y ayer? Ayer fue martes. Ayer fue martes y mañana será? Jueves. Mañana será jueves, excelente. ¿Y cómo estará hoy el tiempo? Mis manos están frías, frías, está haciendo, bueno, frío, pues, el sol como que no quiere salir, o sea que está nublado. Eso significa que al señor sol se le pegaron las cobijas. Sí, las nubes se despertaron fuertes a tapar al sol. Entonces, el señor sol está medio dormidillo. Vamos a ver qué pasa si de aquí a que el programa acabe. El señor sol ya salió por ahí. Y bueno, tenemos nuestro reto de la semana, ¿verdad, niña Buen? Entonces, vamos a leerlo, ¿le parece? Sí, claro. Me encantó este cuento y dice así. Cocodrilos copiones. Con ayuda de tu familia, realiza los movimientos propuestos en el cuento. Resbalar, arrastrar, trepar y rodar. Decile a alguien de tu familia que los imite. Y enviarnos una fotografía que evidencie alguna de estas acciones al número 83980071 al programa Aprendo en Casa Primera Infancia. Uy, niña Buen, este cuento estaba bellísimo, hermosísimo, niña Buen. Y estoy segura que muchos niños nos han enviado ya dos evidencias por ahí, ¿verdad? Creo que sí, ahora reviso, un momentito. Sí, listo. Bueno, ya vimos esto. ¿Y quiénes estamos? Muy importante. Llame, niña Buen. Hoy, hoy, vamos a ver, yo quiero llamar aquí a... ¿Cómo se dirá esta palabra? Ay, eso. En francés. Yo voy a decir, niña Nati, ¿dónde estás? Y niña Nati va a decir, aquí estoy y no me voy. Después investigamos cómo es que se dice. Bueno, y también tenemos a alguien muy especial que siempre nos acompaña todas las mañanas, que es Dayana, ¿verdad? Dayana, que es nuestra intérprete del ESCO de esta mañana. Y a él le vamos a dar gracias a la Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO, que es la que hace posible que Dayana nos acompañe en esta mañana como un punto más de la inclusión que tenemos en nuestro programa, Buen. Y yo quiero decir, Dayana, ¿dónde estás? Y ella responde, aquí estoy y no me voy. Excelente, muy bien, Dayana. Muchas gracias, niña Le. Yo ya estoy deseando calentarme a través de los ejercicios y todo, porque de verdad, mis manos están muy frías. Tienes frío. Voy a poner al oso aventuroso por aquí. Voy a contarles a los niños y las niñas que ya nosotras vamos a empezar a estirar. ¿Te parece muy bien? Vamos a estirar primero un piecito, luego estiramos otro piecito, luego subimos nuestros brazos, niños y niñas de puntillas. Excelente, excelente, muy bien. Ya me siento entrando en calor. Vamos a hacer los brazos hacia los laditos y hacia el frente, muy bien. Otra vez abrimos, otra vez arriba. Nos volvemos a parar de puntillas, manitas en la cintura. Excelente, muy bien, niña, buen. Pongo un pasito atrás y vamos a doblar. Uy, yo quiero ver esas fotos. Vamos a ver. Y hasta quiero ver que están desayunando. Sí, muy bien. Ahora el otro pie. Muy bien, niños y niñas. Excelente, excelente. Bueno, ya tenemos una estiradita. Claro, pero ¿qué vamos a utilizar hoy en el programa? Ah, niña, buen. Primero que todo, en esta primera parte, lo que vamos a utilizar es cinta adhesiva. En el piso, marcamos. ¿Vos has visto cuando los atletas en una pista salen a correr? Pero cada uno tiene como su campito. Su carril. Ah, se llama su carril. Excelente, niña, buen. Entonces, aquí nosotros, en nuestro set, también hicimos unos carriles. Porque vamos a realizar unos ejercicios igual que lo hacen los atletas, ¿verdad? Fui preparada. Está lista, niña, buen. ¿Y sabe qué me emociona mucho más? Que hay alguien que nos está viendo realizar todos estos ejercicios durante todos estos días. Y es nuestra mascota. Ah, muy importante, niña, buen. Y ha estado súper feliz el jaguar aquí. Súper feliz, porque dice que los niños y las niñas de Costa Rica lo aman. Lo quieren montones. Se votaron por él un montón de personas. Sí, viste, qué belleza. Está contentísimo. Entonces, ahí está. Y todavía sigue nuestra antorcha olímpica, ¿verdad? Sigue con nosotros, porque todavía esto no se ha acabado. Sí, y es muy importante retomar que también tenemos unas medallas que se han ganado diferentes personas que conocemos realizando deporte, ejercicio, que está bueno para la salud. Y nosotros por ahí también tenemos otras medallitas que a veces se nos ha olvidado dar, ¿verdad, niña Ley? Como que se nos va el tiempo, pero hoy sí nos vamos a recordar de eso. Totalmente. Pero bueno, niña, buen. Ya les contamos a los niños y las niñas que ocupamos una cinta adhesiva en el suelo. Bueno, podría ser que tengamos un mecate en la casa y también lo podríamos usar para hacer un carril. También podríamos usar tiza. También podríamos usar tiza para marcar en el suelo. ¿Carbón? ¿Carbón? Ajá. ¿Qué más dice ahí que podemos utilizar, niña Ley? Pues mire, dice que podemos utilizar suiza, cuerda, mecate, sábanas, sillas, caballitos de palo, palo de escoba, cinta adhesiva y todo lo demás que tengan en casa. Conforme el programa vaya avanzando, pues vamos a ir trayendo uno y otro material, uno y otro material. Si yo no tengo caballito de palo, lo que puedo usar es el palito de la escoba o algo así. Sí, o algún palito que tengamos por ahí, niña, buen. Muy bien. ¿Verdad? Entonces, ¿qué te parece? ¿Preparada? ¿Está lista? Bueno, tenemos dos carriles. Ajá. ¿Quieres el que está aquí afuera o el que está aquí adentro? Yo quiero el de adentro. Ok. Bueno, y el del medio, pues no lo podemos usar porque es para la distancia, ¿verdad, niña Ley? Exacto, exacto. Muy importante. ¿Qué hay que hacer? El del medio es para la distancia. ¿Qué vamos a hacer? Primero, niños y niñas, vamos a estar súper listos porque vamos a ir de puntillas. ¿Será difícil o será fácil, niña? No, es fácil. Es fácil ya. Yo creo que los niños y las niñas lo dominan en casa. Sí. Sí. Bueno, después de todos estos días en que han participado junto a nosotros de estas olimpiadas, yo intuyo que muchos niños y niñas allá en casa ya saben cómo hacer puntillas. Entonces, vamos a hacer listas. Entonces, contamos, uno, dos, tres. Es caminar en puntillas. Y no es una competencia, lo estamos haciendo juntas. Y nos devolvemos, niña Ley. Ajá, nos devolvemos, ¿ok? Muy bien. Ay, me siento muy alta. Ok, ahora vamos a hacer estas puntillas, pero vamos a hacerlo para atrás. ¡Ay, Dios! Entonces, con un grado de eficacia. Que no me salga el carril. Ok, listos. ¡Ay! Ahí voy. Muy bien, niños y niñas, excelente. Yo sé que lo están haciendo súper bien. Vuelta. Vamos. Muy bien. Es caminando. No me salí, no me salí. ¡Ay! Ok, excelente. Muy bien. Ahora, niña Gwen, lo vamos a hacer de talones. De talones. Vamos a ver. Mostremos, mostremos, niña. ¿Así? Sí, ajá. Y después el otro. ¡Ay, mantengamos el equilibrio! ¡Ay! ¡Lista! Cuente, niña. Ok, uno, dos, tres. Voy. Vamos de talones. ¡Ay! Me siento súper fuerte ahí los músculos. Con solo caminar de talones. Con solo caminar de talones. Vamos otra vez. Le tengo un truco allá en casa. Vamos a contraer el abdomen, o sea, ponerlo fuerte, fuerte, para que así nuestro cuerpo, nuestro tronco tenga soporte y no nos vayamos perdiendo nuestro equilibrio. Excelente, para mantener mejor el equilibrio. Entonces, niños y niñas, listos. También hay que ver por dónde vamos caminando, ¿verdad? Porque no hay que salirse del carril. Sí, eso es muy importante. Cuando los corredores utilizan el carril, siempre van en el de ellos, ¿verdad? Sí. Ok, ahora para atrás. ¡Ay! Vamos a ver. A ver, listo. Uno. Uno, dos, tres. Contraiga, contraiga. Ahí voy. Muy bien. Excelente. Y vuelta. Vuelta. Ay, ya estoy respirando profundo yo. Vamos, vamos. Muy bien. Estamos haciéndolo para atrás. Excelente, niña Gwen. ¿Verdad? Estoy segura que en casa muchos niños y niñas también lo están haciendo. Excelente, excelente. Y ¿saben qué? ¿Saben qué también, niña Lady? A quien yo quiero felicitar y sé que lo está haciendo y lo va a ser excelente. A nuestros atletas paralímpicos que ya están en Tokio. Sí, viste. Los nuevos paralímpicos. Ayer participó uno de ellos y les invito a revisar el calendario para que les podamos dar apoyo. Puede ser a través de una página de Facebook o por los medios televisivos también que los podamos seguir y brindarles así nuestro apoyo con aplausos y muchas porras porque lo merecen. Totalmente, niña Gwen. Ok, niña Gwen, ahora vamos a saltar. Vamos a saltar con los dos piecitos juntos, ¿verdad? Saltares con los pies juntos. Pero, niña Gwen, vos sabes que se me acaba de ocurrir una idea. Dí. Voy a invitar a los niños y las niñas a un reto. ¿Reto? Me encantan los retos. ¿Cuál es? ¿Te gustan los retos? Bueno, voy a invitar a los niños y las niñas en casa a un reto. A veces se nos dificulta hacer equilibrio en una piernita. A los niños y las niñas les suele suceder que se les dificulta. Entonces hacemos así. ¿Verdad? Ajá. Entonces, yo voy a invitar a los niños y las niñas que están en casa a que nos envíen una foto o un video haciendo equilibrio. Entonces, vamos a ver cuántos niños y niñas nos pueden compartir una fotografía, un video muy chiquitito de hacer equilibrio. ¿Con los dos pies? Vamos a saltar con los dos pies, niña Gwen. No, equilibrio con los dos pies, niña Gwen. Ah, sí. Porque hay que ejercitar las dos partes de nuestro cuerpo. Aunque recuerde que siempre hay un lado dominante. Dominante, pero hay que ejercitar los dos. Exacto. Entonces, vamos a ver. Voy a esperar esas fotografías y videos de los niños y las niñas. Yo también. Tengo el teléfono listo. Una cosita, niña Gwen, cuando vamos a mandar un video, vamos a tomarlo de forma horizontal para que cuando se vea en pantalla, se vea toda la pantalla llena. Si lo mandamos así en forma vertical, pues se va a ver un poquito más pequeño. Así que ya saben, ponen el teléfono en posición horizontal, hacen el video y lo mandan al 83980071. Ya casi reviso. Excelente, excelente, niña Gwen. Entonces, ¿lista? Lista. Saltar. Saltar. Dos pies juntos, niños y niñas, dos pies juntos. Uno, dos, tres. Excelente. Vuelta. Vuelta, vamos. Dos, tres. ¡Eh! Muy bien. Muy bien. Siento caliente. Ahora, vamos a hacer un poquillo de equilibrio. Ok. ¿Está lista? Estoy lista. Entonces, ¿cómo hacer ese equilibrio? Va a ser un pie adelante, un pie atrás, juntitos. Como nos enseñaron en el circo. Excelente, sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Adelante. Y mis brazos me pueden servir. Vaya un poquito más adelante, niña, para que no choquemos. Ok. Mis brazos nos pueden servir para... Lograr mejor equilibrio. Excelente, excelente. Niños y niñas, yo también estaba pensando, niña, si no tenemos cinta, si no tenemos cuerda, quizás en el piso, en los cuadros... En la rayita. Ajá, en la rayita de los cuadros de cerámica o algo así que tienen en el piso, en eso también nos puede servir. Buenísima idea. Ok. ¿Lista? Ajá. Vamos. Adelántese, por favor. Vamos a ver. Ay, niña, ley, casi no... Voy a poner las manos en mi cabeza. Yo también. ¿Qué te parece? Voy a poner, niños y niñas, las manos en la cabeza. Y mirada al frente. Y mirada al frente. ¡Qué dominio! Eso es, porque cuando vamos practicando mucho, mucho, como todos esos días, cada vez lo vamos logrando mejor, no hay que darse por vencido. ¡Excelente, niña, buena! ¡Listo, niña ley! A ver, yo quiero revisar por aquí qué tengo. Ay, sí, revisa, revisa. Ah, aquí dice, hola, soy Nathan, aquí estoy y no me voy. ¡Excelente, Nathan, excelente! ¡Buenos días, buenos días! Deyer presente, aquí estoy y no me voy. Bendiciones, bendiciones también para ustedes allá en casa. Yo creo que Deyer fue aquí, ayer nos escribió que le gustó hacer como competir así con carreras, o algo así, es lo que yo creo. ¿Te parece? Bueno, creo que por ahí es. Ajá. Bueno, mientras tanto también voy a revisar el Facebook, que ya se me dice. Ah, muy importante, muy importante. Aquí está. Tres de Costa Rica de Televisión, ¿verdad? Mientras que niña ley va explicando el otro, pues yo, ¡ay, adivine quién! Don Luis de la Biblioteca de Llano Grande. Muy buenos días, aquí estoy y no me voy. Saludos a niña güey ni a ley. Que sea un día de muchos logros por su gran amor, como la de muchos y muchas docentes. Ay, es que tengo un escándalo aquí, perdón. Ya, eso era. Excelente. Excelente. ¿Y saltando? Saltando con un solo pie, o sea, brincando. Ajá, brincando con un solo pie. Vamos. ¿Qué te parece? Una, dos, tres. Ay. Lento. Muy bien. Ay, cambiemos, por favor. Para el otro. Una, dos, tres. Cambio, cambio. Ay, me salí. Ay. Esto. Excelente. Muy bien, lo logré. Bueno, intuyo que muchos niños y niñas en casa lo hicieron súper bien, ¿verdad, niña güey? Yo sé que sí. Lo hicieron súper bien. Y nos acompañaron recordando. ¿Por qué? Porque esta semana estamos recordando. La semana anterior aprendimos. Y esta semana estamos practicando todos esos movimientos que los niños y las niñas aprendían. Con coordinación. Eso, y con equilibrio. Muy bien, exactamente. ¿Verdad? Muy importante. Con coordinación y equilibrio. Bueno. Repetimos el del equilibrio. ¿Te parece? Creo que yo me salí, entonces mejor repitámoslo, por favor. Para que le quede bien. Sí. Espérese que se me zafó aquí una cosilla. Un pie y luego el otro, ¿sí? ¿Listo? Bueno. Una, dos, tres. Eso, y cambio de pie. ¿Aquí fue donde? Ahí fue donde se salió. Revíseme, por favor. Bueno, yo te voy a revisar. Listo. Una, dos, tres. ¿Tu pie? ¡Uy! Lo logré mejor. ¡Casi, casi, casi! Excelente. También eso significa, y le decimos a todos los niños y las niñas, que pueden practicar muchas veces. Que quizás al principio no salga muy bien. Que quizás nos podemos caer o que quizás decimos, es que yo no puedo. Entonces, recordarles que lo que hay que hacer es practicar, 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 practicar y lo van a lograr. Eso se los aseguramos. ¿Sí? Listo. Yo quiero ver esas fotos, esos videos al 83980071. Nos vemos después del corte. Prepárense para hacer más ejercicios. ¡Listos! El café sigue siendo nacional. Pero ahora nos lo vamos a tomar a media mañana. Así es, Café Nacional cambia de horario. De 10 y 30 de la mañana a 12 y mediodía, de lunes a viernes, los esperamos. Así es, diviértase, comparta y aprenda con nosotros. En conmemoración del Mes de la Cultura Afrodescendiente, UNED presenta Identidades, El Negro en la Literatura. Un espacio dedicado al escritor Queens Duncan, su obra y su historia. Miércoles 25 de agosto, 8 y 30 de la noche. Con repetición, sábado 28 de agosto, 4 y 30 de la tarde. Por 13 Costa Rica Televisión. En Costa Rica Regional, toda la información de las provincias y cantones de nuestro país. Todos los días a la una de la tarde. Aquí en 13 Costa Rica Televisión. Regresa el especial Gran Gala Parade 2021. Acompáñanos en la celebración de cierre del Festival de la Cultura Negra. Un evento para reconocer y apreciar los valiosos aportes de la cultura afrocostarricense. Martes 31 de agosto, 6 de la tarde. Con repetición, sábado 4 de septiembre, a las 6 y 30 de la tarde. Por 13 Costa Rica Televisión. Te invita... Y les agradecemos seguir acompañándonos ahora sí súper preparados para todo lo que vamos a hacer. Niña Ley, mire todo lo que tiene aquí su stone Ignacio. Vea, aquí tenemos un montón de implementos, niños y niñas, que vamos a utilizar hoy para realizar nuestro programa en esta segunda parte, niña Gwen. Vamos a enseñarles a los niños a hacer una serie de ejercicios muy simples, muy sencillos, que les van a ayudar a fortalecer muchísimo sus músculos, que eso es muy, muy importante. Pero antes vamos a ir a ver la pantalla de materiales. Entonces vamos a contarles a los niños qué ocupamos. Vamos a retomarla. Dice, suiza, cuerda, mecate, sábanas, sillas, caballito de palo, palo de escoba, cinta adhesiva y muchas otras cosas más que aquí vamos a aprender. Que tengan en casa porque a veces las familias son muy creativas y no tienen algunos de los elementos, pero utilizan otros y los utilizan muy bien, ¿verdad? Muy bien. Pero niña Gwen, ¿sabes qué? Tenemos un invitado. ¿Quién es? Alguien que nos va a saludar. Ay, ya sé, teacher natino, niña Natalia. Ya casi, ya casi niña Natalia nos va a saludar, pero antes tenemos a otro invitado por allí. ¿Otro? ¿Quién será? Que es él con otros, con otros niños. Vamos a ver. Ay, qué lindo. Vamos a verlo, vamos a ver. ¡Profe! ¡Profe Gabriel! ¡Qué lindo! ¡Hola, Gabriel! ¡Hola, hola! ¡Niños y niñas! Ay, ahí está preparándose, profe Gabriel, en la escuela donde él trabaja con los niños y las... Sí, aquí estamos en la escuela con los chicos, que hoy estamos listos porque la niña Leidy me dijo que tenían que estar listos para la actividad que vamos a hacer y que vamos a aprender muchas cosas. Ah, Gabriel va a hacer todo lo que vamos a hacer nosotros. Sí, totalmente. Bueno, Gabriel no, profe Gabriel no, son los niños y las niñas, ¿verdad? Yo creo que él va a dar indicaciones, pero un saludo para esos niños y esas niñas preciosísimos que están allí, que nos acompañan. Besos y abrazos para esos niños y niñas que hoy nos van a acompañar haciendo deporte, ¿verdad? ¡Saluden! ¡Eso! ¡Qué lindos que están! ¡Listo! Ahora sí. Me imagino que sí. Bueno, voy a contarles, vamos a hacer varios ejercicios, vamos a hacer varios ejercicios y en estos ejercicios, vamos a tener un tiempo, entonces, para que sepan cómo lo vamos a realizar. Yo voy a tener un marcador del tiempo y ahí lo vamos a hacer. Profe Gabriel, vamos a hacer con los niños y las niñas de preescolar, no se pueden hacer tiempos muy extensos, niña, güey, cuando practicamos algún deporte. Entonces, lo que vamos a realizar con los niños y las niñas es 10 segundos hacemos el ejercicio y 20 segundos vamos a descansar. Estamos... Vamos descansando. ¿Estamos entendidos, profe Gabriel, con los niños y las niñas? ¿Sí? ¡Listos! ¡Claro que sí! 10 segundos hacemos el ejercicio que vayamos a hacer y 20 segundos descansamos. ¿Está bien? Ok. Pero los niños y las niñas de profe Gabriel y los que están en casa también, ¿de acuerdo? Sí, súper bien. Bueno, aquí yo tengo mi marcador del tiempo que dice que faltan tres. Vamos a empezar con jumping. Entonces. Jumping. Uno, dos, tres. ¡Listo! Ya, vámonos. ¡Eso, profe! Muy bien, ahora descansamos. ¡Listos, tiempo! Excelente, ahora descansamos. Muy bien. Bueno, cuando descansamos, estiramos. Relajamos. Relajamos un poco. Eso. Eso. Excelente, excelente. Muy bien. ¡Listo! ¡Tres, uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡De nuevo! Jumping. ¡Eso! Cada uno en su punto. Mantenga la distancia, que es importante. Eso es. ¡Listo! ¡Descanso! Relajo, relajo. ¡Descanso, descanso! Descanso, relajado. Pueden hacer las giras, ¿no? Descanso, relajado. ¡Excelente, niños! Niñas y niñas, excelente. Ya vamos a ir de nuevo. A ver, en casa. ¡Listos! ¡Toma la familia! ¡Ya! ¡Listos! ¡Vamos! ¡De nuevo, vamos! ¡De nuevo! ¡Listos! ¡Listos! ¡Eso! ¡Ay, sigue! ¡Ay! ¡Listo! ¡Descanso, relajo! ¡Descanso! Profe Gabriel, ¿sabe cómo me siento? Allá en casa, ¿saben cómo me siento? ¿Cómo se siente, niña? Como esa canción que dice así. ¡Va! ¡Aceleraste mis latidos! Así me siento. Así, corazón. ¡Pum, pum, pum, pum! Con los latidos acelerados. ¡Exactamente! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, chicos! ¡Bien! Estamos calentando, ¿verdad? Exacto, exacto. Vamos pensando. Ahora vamos... ¡Va de nuevo! El siguiente... No, el siguiente ejercicio... Manténas en ese punto amarillo. El siguiente ejercicio que vamos a realizar es caminar sobre una viga o caminar un piecito adelante y un piecito atrás. En equilibrio. En equilibrio. Ese es el próximo que vamos a hacer. ¿Estamos en un descanso? Sí. Los descansos, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver, dice el profe Gabriel. ¡Vean! Ok. Ni a ley. ¡A ley! Dígame. Es que antes era el equilibrio más fácil porque era muy curvil, pero ahora es más difícil porque es una línea. ¡Ah! Ahora tiene un grado de dificultad. Entonces, vamos a ver. Dice que nos queda. Vamos a hacer equilibrio, Gabriel. Entonces, tres, dos, uno. Entonces, vamos haciendo equilibrio. Niña Gwen. La sigo. ¿Está lista? Vamos a ver. Equilibrio. Ok. Y descansamos. Hacemos equilibrio y descansamos. ¡Listo! Muy bien. Excelente. Ahora estamos en descanso, haciendo equilibrio. Vamos a ir hasta ahí en descanso. Relajamos. Vamos a hacer con los niños y las niñas. Descanso activo. Muy bien. Y eso. Pauta activa. ¡Vamos! Otra vez. Vamos haciendo equilibrio. Vamos. Vamos a ver. Haciendo equilibrio. Haciendo equilibrio. Excelente, niña Gwen. Excelente. Excelente. Eso. Pausa activa. Otra. Pausa activa. No sé. Ustedes la dueña. Otra, 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 otra. Listo. Pausa activa. A un lado. Tres. Y al otro. Cuatro. Y ya. Cinco. A ver. Muy bien. Sin saltar. Eso. Listo. Ahí va. El profe Gabriel está haciéndolo también. Ya. Nos falta como la última ronda. Ajá. Nos falta la última ronda. Pero estamos en los 20 segundos. De descanso. Ah, bueno. Entonces descanso. Voy a hidratarme. Vamos a caminar. Es muy importante. Muy importante. Muy importante. Aquí yo tengo como un cronómetro, niños y niñas. Que es el que nos ayuda. Lejos. Ok. Vamos otra vez. Haciendo equilibrio, niña Güey. Ya. Otra vez. Vámonos. Caminen. Caminamos, caminamos. Tratitos. Eso. Muy bien. Eso, niños y niñas. Los niños del profe Gabriel lo están haciendo súper bien. Y en la casa también. En la casa lo están haciendo perfecto. Excelente. Para atrás. Muy bien. Descansamos. Descansamos. Descansan en un pie. Así. Vea, dice profe. Descansan en un pie. Ay. Ay. Descansamos en un pie. El otro. 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 Cambiemos. El otro también. Ese es menos equilibrio. Qué montón de equilibrio. Muy bien. Seguimos el descanso. Puedo activa. Ok. Ahora, ¿qué seguimos? Vamos a bajar y subir esa grada. Ok. Se llama trepar. Vea lo que vamos a hacer nosotros. Como no tenemos grada, vamos a hacer esto. Bajamos y subimos. Ajá. Excelente. Le tocó un poquillo más rudo. Vamos, niña Gwen. Vamos a ver. Voy a poner la teta. Así para que yo subo un pie, el otro, un pie y el otro. Y luego, para bajar, me verifico que tenga equilibrio, ¿verdad? Sí, muy importante. Estamos en trabajo. Ok. Excelente, niña Gwen. Voy. Dice. Listo. Ahora sí. Uno. Listo. Una, dos, tres. Profe, ya. Otro. Vámonos. Abajo. Arriba. Otro. Abajo. Arriba. Abajo. Excelente. Ay, niña Lenny. Eso es cuando ya uno domina. Que puede ser separado en los ceros. Sí. Ay, niña Gwen. Sí, claro. Cuando ya uno domina, hace uno y alterna. Arriba. Pero mientras tanto, vamos a practicar. Pero al principio, solo ese. Ajá. Nos aseguramos de que estamos bien. Ajá, muy bien. Y el otro. Sigo. Excelente. Ahora sí. Descanso. Ay, ya estamos en pausa. Descanso. Descanso. Voy a estirar. Ahora, para hacerlo más parecido, como si fuera una grada, vamos a hacer así. Gabriel, el profe Gabriel y los niños y las niñas todavía están en ejercicio. Yo creo que... Vámonos. Vámonos. Ah, ya Gabriel se nos está adelantando. Estamos en pausa. Está fluyendo solo. Sí. ¿Qué más sigue? Ahora sí. Otra vez bajamos y subimos la grada, niña Gwen. Bueno. Otra vez vamos a trepar. Vamos a subir la grada. Listo. Ay. Una, dos, tres, profe. Una, dos. Abajo. Podríamos hacer ese que está haciendo el profe Gabriel. Niña Gwen. Atrás. Niña Lee. Niña Lee. Lo invito a practicar el que hace el profe Gabriel y mientras que yo voy haciendo este. Ok. Para ofrecer. Dice, abajo. Bien, ¿cómo puedes? Abajo. Vamos, muy bien. Ok, descanso. Descanso. Listo, listo. Ok, ahora venimos con esquip. ¿Están fuertes? Y si ponemos una musiquita, entonces lo hacemos al mismo de la música todo, ¿verdad? Sí, también. Para difundirnos más ánimo a nosotros mismos. Excelente, excelente. Recuerden, niños y niñas, hacer estos ejercicios son muy importantes. Oye, escuchamos música, niña Gwen. Ablojemos, ablojemos. Esto es pausa activa. Ajá. Es más fácil. ¿Verdad? Profe Gabriel, ¿cómo le está yendo? ¿Qué tal? Ok, chicos, ¿cómo le está yendo? ¿Cómo le está yendo? Duro, duro, duro. ¿Cómo le está yendo? A ver, a ver, a ver. Niños y niñas, un grito. Un grito, un grito. Ok, ahí no lo escucharon, ahí estamos. Excelente. Muy bien. Ok, ahora vamos a hacer skipping, Gabriel. Skipping, aquí, aquí. A ver, ¿cómo es, niña, niña, niña? ¿Le dices skipping así? ¡Alto! ¡Free! Cuando ellas me digan. Ok, listo. Una. Yo le digo, espérese. Yo le digo. Veamos el reloj. ¡Ah, estamos en descanso, profe! Espérese. Estamos en descanso. Profe. Ya no hay descanso, como bailado. Profe, Gabriel. A ver. Niños y niñas, el skipping es desplazado. Ajá, es desplazarse de un lugar a otro. A los lados. ¡Listo, ya! ¡Listo! ¡Uno, vamos! ¡Tres, vamos! Ah, es que el profe Gabriel lo hace en una sola posición porque ellos no tienen que guardar distanciamiento. ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Pausa, Gabriel! ¡Pausa! ¡Descansen! ¡Descansen bailando así! ¡Marchando con el ritmo de la música! ¡Vamos, niña Gwen! ¡Uno, dos, tres, niña Gwen! ¡Yay! ¡Eso! ¡Bailando! ¡En pausa! ¡No mueven los pies! ¡Sólo en el cuerpo! ¡Esto es! ¡Excelente! ¡Cuatro! ¡Verdad, niña Ley! ¡La última vez, profe Gabriel! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos, esquipi! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Eso, niña Ley! ¡Dice el profe que más rápido! ¡Más rápido! ¡Muy bien! ¡Dice el profe que más rápido! ¡Dios mío! ¡En un solo lugar como profe Gabriel y los niños y las niñas! ¡A ver en casa! ¡Quiero ver los videos! ¡Ya voy a revisar! ¡Pausa! ¡Excelente! ¡Ay, gracias a Dios! ¡Voy a tomar agüita! ¡Eso, pausa bailada! ¡Qué bonito eso! Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Profe Gabriel, me imagino... Ahora, ¿qué sigue? Me imagino, profe Gabriel, que arrastrarse está como un poco más difícil para los niños y las niñas. Pero ellos lo van a hacer. Vean, chicos, ahora vamos a hacer esto. No se vayan a arrastrarse. Se van a colocar así y solo van a arrastrar las piernas. ¿Ven? ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Niña Güem, viste! ¡Hacia adelante! Yo les digo cuándo. A ver, yo quiero ver eso. Yo quiero ver. Profe Gabriel, enseñe. Muestre, por favor. Voy de nuevo. Vean. Me sostengo aquí como una lagartija. Ajá. Me muevo las piernas. Y lo que hago es moverme con mis brazos y arrastro los pies. ¡Ay! Eso está difícil. Sí, pero aplausos, aplausos. ¡Niña Güem! Y nosotros, ¿qué vamos a hacer acá? Ok. Nosotros aquí, nosotros aquí para el juego de arrastrarse, lo que tenemos es un gusano. Un gusano que a muchos niños y niñas les encanta jugar y es pasar por dentro para arrastrarse. A ver, ¿cómo están fuertes? A verlo. A ver, fuerte. Te tengo una idea. Dígame. Si en la casa no tenemos un gusano como estos, que ni a ley tiene la dicha de tener, entonces lo que vamos a hacer es poner unas sábanas por sobre, digamos, las sillas o la mesa. Podemos hacer un laberinto con las sillas de la casa y una sábana. O abrimos unas cajas de cartón y pasamos... ¡Qué lindo! Y pasamos por ahí, ¿verdad? Sí. Vamos a quitarlo. Entonces, vean que les damos varias opciones a los niños y las niñas. Si no tenemos un gusanito para arrastrarnos, entonces ponemos unas sillas o una sábana y podemos jugar de arrastrarnos por ahí. ¡Qué lindo, qué lindo eso! Ok. Bueno. Vamos a empezar. ¡Listo! Vamos a ver. ¡Listo! ¡Posición de la gusana! ¡Yo voy a intentar pasar por aquí! ¡Deme, los sostengo por aquí, mi a ley! Espérense, Gabriel. Ya casi, un tirito, un tirito. Estamos en pausa activa. ¡Aguante ahí! ¡Pausa activa! ¡Aguante! ¡Vamos, yo soy usted! ¡Vamos, aguantamos! ¡Ay, mi a ley! ¡Excelente! ¡Empecemos! ¡Empecemos! ¡Uno, dos, tres! ¡Empecemos! ¡Al reten! ¡Al reten las piernas! ¡Al reten las piernas! ¡Eso es! ¡Ay, yo creo que se quedó prensada la gusana! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para adelante! ¡Tengo miedo! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡La niña Gwen tiene miedo! ¡Para atrás! ¡Niña ley! ¡Que va todo es peluca! ¡Que va todo es peluca! ¡Es muy santísima, niñas y niñas! ¡Voy yo! ¡Ay, Profe Gabriel, si usted nos viera! ¡Voy! ¡Ay, si no lo puedo ver! ¡Ya casi! ¡Una! ¡Niña ley sosténgame! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Ahí va la niña Gwen! ¡Listo! ¡Mire dónde va Wendy! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Vámonos de nuevo! ¡Ya estamos! ¡Aquí va! ¡Arrestándonos! ¡Ya casi! ¡Niños y niñas estamos saliendo! ¡Eso! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Lo logré! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Pero vean los niños y la... ¡Eso! ¡Vean los niños! ¡Estamos en pausa, Profe! ¡Vean los niños y las niñas de Gabriel! ¡Bien! ¡Estos son campeoncísimos! ¡Vamos a dar pausa bailando! Profe Gabriel, ¡qué buen ritmo! ¡Sí! ¡Ya lo estoy! ¡Ah! ¡Estamos vacilando! ¡Estamos disfrutando! ¡Yo creo que ya! ¡Bailado! ¡Ya Profe nos está como ganándonos la bailada! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Ese Profe Gabriel! ¡Carguísima! ¡Y esos niños y niñas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Acomo hacen! ¡Que ya casi venimos otra vez! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡Listo Profe! Bueno Profe Gabriel. ¡Estiren y estiren y extiendan y contraigan y rellen! ¡Vamos a estirar y rellen! ¡Estirar! ¡Sí! ¡Estiramos! ¡Todos brazos arriba! ¡Listo! Yo tengo un juego, no sé si me escuchen y lo podemos ver. ¡Qué bonito es este juego del cerro de tijeras! ¡Listo! ¡Bien! 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 ¡Preparados! ¡Cortamos! ¡Eso! Ahora, así ¡Brasos de arriba! A ver ¡Muy bien! ¡Cortamos! ¡Ay, cortó! ¡A ver! ¡Excelente! ¡Y ahora le pongo a la fijera! ¡Ay, Dios mío! ¡Sé completamente sudada! ¡Muchas gracias, profe Gabriel! ¡Y a esos niños y niñas! ¡Gracias! 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 ¡Besos! ¡Ay, niña ley! Mejor llame a la niña Natalia con la cápsula para que yo pueda descansar y tomar agua en el silloncito, ¿verdad? ¡Listo! Entonces, niños y niñas, vamos a ir a observar a la profesora Natalia que nos trae una cápsula hermosísima de francés y ahí vamos a aprender también en francés el nombre de algunos movimientos. ¡Vamos a verla! Bonjour les femmes. Aujourd'hui, on va apprendre quelques mouvements. Marcher, courir, nager et sauter. Faites attention. Regardez, écoutez et répétez. Marcher, je marche. Courir, je cours. Nager, je nager. Sauter, je sauter. Maintenant, pratiquons un joueur à jacquadille. Jacquadille, nager comme un poisson. Jacquadille, sauter comme un lapin. Jacquadille, marcher comme une poule. Jacquadille, marcher comme un pingouin. Jacquadille, nager comme un requin. Jacquadille, courir comme un lion. Jacquadille. Jacquadille, c'est comme ça. Simón dice, entonces, Jack Adit, camine así, entonces en lugar de Simón dice, en francés podemos jugar Jack Adit. O sea, Jack Adit. Jack Adit. Bueno, sigo con algunos saludos aquí en el WhatsApp, 8398-0071, y dice así. Buenos días desde Naranjo, soy Tiago y no me voy. Hola Tiago, buenos días, soy Nayarit, aquí estoy y no me voy. También dice, bendiciones profesoras, hoy me levanté bien temprano para que no se me pase el programa. Aquí estoy y no me voy, se vuelve desde San Vito. Ahí está que nos pusieron como una imagen de una tacita de café, ahí están desayunando, qué delicia, coman siempre muy, muy sano. Y tenemos un video de alguien que ya siguió nuestras ideas, vamos a verlo allá. Vamos a verlo. Ve, 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 excelente. Qué bien, un aplauso. Un aplauso para ese niño. Yo he visto, las sillas. Las sillas, exacto, súper bien. Excelente, entonces se arrastró. Bueno, ahora vamos a ir a observar, niña Gwen, una información muy importante que les tenemos a todos los equipos familiares de los niños y las niñas de preescolar sobre la matrícula. Entonces vamos a ir a verlo. Es ya educación preescolar. Gratuita y obligatoria. El café sigue siendo nacional. Pero ahora nos lo vamos a tomar a media mañana. Así es, café nacional cambia de horario. De 10 y 30 de la mañana a 12 mediodía, de lunes a viernes, los esperamos. Así es, diviértase, comparta y aprenda con nosotros. Una voz que entona un canto libre y la esperanza te... Les invito a gozar de Buena Vida, el programa para la persona mayor que mejorará su calidad de vida por medio de nuevos conocimientos y aprendizajes. El que mejorará su mente y mejorará su autoestima. Buena Vida, de lunes a viernes, a las 4 y 30 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. Espectáculos costarricenses que disfrutará desde la comodidad de su casa. Teatro al mediodía. Los domingos a las 12 de mediodía, aquí en 13, Costa Rica Televisión. En nuestro espacio Cine en Cortos, presentamos historias cotidianas y música de diferentes géneros. El jueves 26 de agosto a las 9 de la noche y el domingo 29 de agosto a las 11 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Continuamos aquí en su programa Aprendo en Casa Primera Infancia. Y ahora vamos también a darle una información importante sobre la prematrícula de educación preescolar. Para que todos y todas la puedan conocer. La prematrícula de educación preescolar es del 30 de agosto al 3 de septiembre. La ruta general para realizar la prematrícula es... Número 1. Contacta al centro educativo de su comunidad. 2. Consulte sobre la disponibilidad de cupo. 3. El centro educativo le indicará las opciones que tiene disponibles para realizar la prematrícula. Correo electrónico, formulario digital, llamada telefónica, presencial con cita previa. Y recordarles, Gwen, la edad, ¿verdad? Que deben tener los niños y las niñas. ¿Cuál sería? Deben tener 4 años cumplidos al 15 de febrero del 2022 para materno infantil. Y 5 años cumplidos al 15 de febrero del 2022 para el ciclo de transición. Los estamos esperando con muchas ganas. ¡Uy, qué lindo, qué lindo! Muy bien. Niña Ley, yo creo que yo ya descansé, ya me relajé, ya me hidraté y vamos a usar algo muy bonito. Vamos a hacer un juego que a los niños y las niñas, niña Gwen, les encanta muchísimo, muchísimo. Ajá. Para eso vamos a utilizar unos amigos que tengo por aquí. Ajá, yo buscándolos así. ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán nuestros amigos? Aquí le voy a dar a la niña Gwen unos caballitos de palo. Si ustedes no tuviesen unos caballitos de palo, recuerden que pueden usar la escoba o algún palito que tengan por ahí. La escoba, el palo de la escoba de la casa. De la pala también. Ah, el de la pala también, que es más chiquitito. Y también el del gancho. Entonces, mire que tenemos varias opciones. O si de pronto alguno, un abuelito o algún familiar le hizo un caballito de palo, pues puede sacarlo para jugar. No, mandan las fotos también de sus caballitos. ¿Le parece, niña Gwen? Bueno. Listo. ¿Qué hay que hacer? A través de este juego, niña Gwen, recordarles a los niños y las niñas que vamos a ver también un par de movimientos muy bonitos. Que los niños y las niñas a veces se les dificulta un poquito y que cuando ingresan al preescolar aprenden de eso. Algunos lo hacen desde la casa, ¿verdad? Pero otros, pues aprenden en el preescolar a hacer estos movimientos. Ellos se llaman caballito y galopar, que son dos completamente diferentes. Pareciera que son iguales, pero no son iguales. Entonces, aquí, nosotras dos, ¿verdad? Vamos a modelarle a los niños y a contarles cuál es esa diferencia entre caballito y galopar. A ver, niña, le hizo hace... Caballito. Haga caballito. Bueno, caballito es, ¿verdad? Subiendo una pierna. Y alternándola. Y alternándola. Entonces, este es caballito, ¿verdad? Ajá, voy a hacerlo. Miren qué fácil. Ese es muy fácil, niños y niñas. ¿Sabe qué es lo más difícil? El arranque. Esto. Entonces, hay que arrancar como con ritmo una vez. Ajá. Y vean, ¿verdad? Venga, aquí yo te sostengo a tu caballito. Así quedo en estática. Así ya. Ve, porque es como... El impulso es así. Ve, como voy alternando. Ajá. Excelente. Eso. Y más fluido. Más fluido, entonces lo hacen más... Oye, la música. Tararán, tararán. Eso. Muy bien. Y ese es caballito. Ese es caballito. Pero el otro que tenemos, niña, güey, es galopar, que es otro movimiento que los niños y las niñas también necesitan aprender. Ese no tenemos que subir nuestras... Las rodillas. Las rodillas, ¿verdad? Ese solo ponemos un pie adelante, un pie atrás, ¿verdad, niña, güey? Y lo arrastramos. Un piecito sigue al otro. Excelente. Muy bien. Esa música, apenas, apenas. Vamos a ver otra vez, niña, güey. Nada más. Eso, caballito. Ok, niña, güey, ahora hazlo tú. El caballito, por favor, me lo cuida. Y adelante, el otro atrás. Ajá, un adelante, el otro atrás. Y voy como pegando un brinquito, pero un pie va persiguiendo al otro. Al otro. Esa es... Esos son estos dos movimientos. Uno caballito, que es cuando subimos la rodilla, ¿verdad? Y yo al otro galopar. Y yo al otro galopar. Ve que son diferentes. Eso. Son diferentes, niños y niñas. Son diferentes. Ahora, nosotros trajimos aquí a nuestros amigos los caballitos. Los trajimos porque vamos a hacer una carrera de cintas. Por ahí, por ahí tenemos una cuerda. Una cuerda. Una cuerda que nuestros compañeros nos van a ayudar. Yo también quiero ayudar, niñole, a sostener la cuerda. ¿Vos sabés qué quieres ayudar? Ahí nos alternamos, ¿sí? Ajá, entonces ahí tenemos a nuestro compañero que nos va a colaborar. ¿Y qué son esos papelitos? Ajá, es que cuando jugamos carrera de cintas, niña Buen... Más arriba. ¿Vos sabés? Ay, es que están bien pegadas. Está bien pegadas. Vamos a jalarlas. Ajá. Ajá. Jalarla y entonces me devuelvo. Y dice aquí, dice una actividad que yo debo realizar, niña Buen. Entonces, por ejemplo, aquí dice, realiza una flexión. A ver. Entonces, a mí me corresponde. Voy a poner el caballito aquí, aquí el papelito. Entonces, yo voy a flexionar. Flexiona sus rodillas. Flexiono mis rodillas, porque eso es lo que dice la indicación de ese papelito. Bueno, déle tres veces usted y tres veces yo. Pero alternamos. Ah, bueno, está bien. ¿Te parece? Pero es que, don Roger, ¿sabe qué? Estamos demasiado cerca, niña Lady, le fue como muy fácil. Yo voy a empezar aquí, un poquito más atrás. Vamos a ver. Voy a hacer caballito, ¿ok? Ok, vas a hacer caballito. Una, dos, tres. Excelente. Tomo, la arranqué, rápido. Ok, listo. Me devuelvo y dice así, realiza un salto. Vamos, caballito, niños y niñas en casa. Una, dos, tres. Excelente, un salto. Muy bien, niña Buen. Cambio. Ahora sí, cambio. Vamos a hacerlo un poquillo más rápido. Sí. Voy a poner aquí este. Ok. Vamos a hacerlo aquí. Una, dos, tres. Ahora podría ser caballito. Sí, caballito. Galope, galope. Galope otra vez, ¿ok? Galope. Aquí dice... Ay, voy a arrancarlo porque no puedo. Ay, este caballito tiene un paso muy fino. Ayuda muchos topes, yo creo. Yo creo. Pero de vuelvas en galope, niña Lady. Sí, sí, sí. Santo Dios, santo Dios, niña Buen. No me haga trampilla. Uy, estoy haciendo una trampilla, niños y niñas. Aquí dice que realice un galope. Pero, entonces aquí con mi amigo, ¿cómo le pondría a este caballito? No sé cómo se llama mi amigo este caballito. Entonces vamos a ver, dice que tengo que hacer galope. Chuc, chuc, chuc. Se llama... Se llaman los niños y las niñas en casa, a ellos también practicarlo. Diamante blanco, se llaman los dos. Diamante blanco uno y dos porque aquí tiene como un diamante. Ay, se llama diamante blanco. Uy, que es ese nombre así tan chiva, niña Buen. Sí, ese me lo acabo de inventar yo. Voy a hacer caballito. Vamos a ver, vamos a ver qué le corresponde a la niña Buen. Camina hacia atrás. Vamos, caballito. ¡Eso! Muy bien, muy bien. Excelente, niña Buen. Voy recogiendo papelitos, ¿verdad? Vas recogiendo papelitos, sí. Siempre es importante recoger. Vamos al cambio. Ok, listo. Corte para allá. Muy bien. Ahora yo voy a hacer caballito, niña Buen. Ok. Vamos a ver. ¿Lista? Ok. Uno, dos, tres, así. Vamos a quitar este. Chuca, chuca. Le devuelvo haciendo caballito. Chica. Ok, dice, realiza un estiramiento. ¿Estás listo, caballito? Vamos a realizar un estiramiento. Ay, no puedo con el caballito. Entonces vamos a estirarnos, a estirarnos grande, niñas y niñas. Ay, qué rico. Muy bien. Ya nos estiramos. Lista, niña Buen. Voy la última. La última, la última. Voy a cantar. ¿Va a cantar? Sí. ¿Y qué va a cantar, niña? Esta la aprendí una vez. ¿Se acuerdan? Cuando fuimos a Guanacaste, niña Ley, hicimos unos videos. Ajá. Y entonces había un caballito allá en aquella familia que fuimos a visitar y tú. Ajá. Yo aprendí esta canción. Veá, atención, una, dos, tres. Al galope, al galope, mi caballo va por su linda Guanacaste, su campo y su mar. Porque Guanacaste es bellísimo como toda Costa Rica. Totalmente. Realiza caballito. Ajá, volver a practicar el caballito. Recuerden. Ajá. Con los brazos también, ¿verdad? Sí, me permiten balancear. Alternando. ¡Listo! ¡Ay, qué linda caballera de cintas! Muy bien. Felicidades a nuestros caballitos también. Excelente, niña Buen. Y aquí hemos aprendido... ¡Aplausitos! ¡Bravo, bravo! Gracias. Hemos aprendido... Les hemos enseñado a los niños y las niñas dos movimientos muy importantes, que es galope y caballito. ¡Qué importante, niña Buen! Muchas gracias. Esta cabrera de cintas me encantó. ¿Saben qué? ¿Saben qué es muy importante? Al principio podemos practicarlo sin el caballito, sin el palito ni nada. Y cuando ya lo dominemos, pues incorporamos el elemento para que nos sea un poquito más fácil. Excelente, sí. Y quizás también pase, niña Buen, que algunos niños y niñas, algunos niños y niñas se les dificulta un poquito, ¿verdad? Recordarles como les dijimos anteriormente. Practicamos y practicamos y así lo vamos a lograr. Porque todos los niños y las niñas son campeones y campeonas que con mucho esfuerzo logran realizar una serie de movimientos. Hermosísimos, niña Buen, que les ayuda a fortalecer su cuerpo, ¿verdad? Entonces, muy importante. A ver, niña Ley, por eso es que yo... ¿Qué tenemos? ¡A ver! ¡Ve! ¡Excelente! ¡Mira qué caballito más hermoso! ¡Felicidades! ¡Mira qué,ísimo! Vea, ese caballito es café. Sí. Que nos diga el nombre. Tiene una crin ahí, muy bonita. Muy linda. Niña Ley. Vea. ¡Ay, niña Buen, qué es eso que tienes! Esto es en realidad para los niños y las niñas del profe Gabriel y en las casas que estaban haciendo todos los ejercicios, pero se lo pongo a usted significativamente. ¡Oh, muy bien! Muchas gracias. Mientras tanto, vea qué bonito. Hay por ahí otra foto, yo creo. Aquí estamos. ¡Ay, ve otro! ¡Ay, qué lindo! Ese se lo hicieron con una botella, la mamá se lo hizo con una botella. ¡Bellísimo! ¡Está en mi caballo! También, ¿sabe quién? Yo creo que se ganó una medalla. Aquí dice, Sala Jarquín presente. Y también dice, saludos a Kiara Cortés y Kendall Solano. ¡Uy, bello el programa! ¡No me lo pierdo! Muchas, muchas, muchas gracias. Niña Ley, yo creo que por ahí hay otra foto. Mientras tanto, nos podemos ir sentando. Sí, pero me falta ponerte tu medalla, noña Buen. Voy a buscarla. Yo me la merezco. ¡Claro! Sí, ya que estoy cansadísima, pero muy feliz también. ¡Excelente! Y no, y más con el gusano. Este sí fue un reto total. Muchas gracias. Entonces, aquí tenemos nuestras medallas por haber participado hoy en las Olimpiadas de Aprendo en Casa Primera. Venga, para que nos ganemos otra medalla. Niña Buen, algo se cayó ahí. Pero bueno, vamos a tomar asiento por aquí. Un poquito de la medalla se me cayó. ¿Qué sería lo que se le ha caído? Ya, ya la arreglé. Ok. Bueno, aquí tenemos nuestra escalerita, niña Buen. Y vamos a, junto a los niños y las niñas allá en casa, a recordar y repasar todo este programa que hemos tenido hoy. ¿Qué aprendimos hoy, niña Buen? Bueno, yo aprendí que somos capaces de realizar muchos movimientos y que hay tres maneras, bueno, muchas de practicarlo, pero nosotros debemos practicar con direccionalidad, con coordinación y con equilibrio. Muy importante. Vea qué importante. Díxel direccionalidad, coordinación y equilibrio. Vea qué palabras más importantes, niños y niñas. ¿De qué manera lo aprendimos hoy, niña Buen? ¿Cuál fue la forma que utilizamos para aprender estos contenidos? Bueno, ese circuito que hicimos con todas las actividades quedó, pero perfecta. La que más me encantó fue la del gusano y la de galopar y hacer caballito. Ok, esa fue la que más te gustó. ¿Cómo podemos utilizar lo que hemos aprendido hoy, niña Buen? Contémosle a los niños y las niñas. Es que, niña Le, cuando nosotros hacemos ejercicio, actividad física, siempre eso es importante porque nos va a servir para todas las etapas de nuestra vida. Desde que somos niños de veces, de brazos, hasta que ya somos adultos mayores. Siempre es bueno mantener un estilo de vida saludable y ejercitarse es una manera muy importante. Ok, niña Buen. Entonces, vea todo lo que hemos aprendido en este día. Qué importante, ¿verdad? Para los niños y las niñas, súper importante. Ay, niña Buen, pero, ¿sabes quién? Ya se nos acabó el programa, niña Buen. Ay, pero mañana a partir de las 8 de la mañana tenemos otro programa y vamos a tener mucha acción también. Y ahorita, ¿sabes qué, niña Le? Contame. Vamos a seguir con Aprendo en Casa Primaria. Chao, nos vemos. Nos vemos, niños y niñas. Chao. Hay un videíllo por ahí, yo creo. Vamos a ver. Dice que sí, ¿verdad? Tenemos un videíllo por ahí. ¡Eso! Una niña galopada. ¡Eso!